Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero Para no gastar mis palabras, más mías, ni vaciar el contenido, mi te quiero Quiero hundir más hondo mis raíces en ti, y cimentar en solidez este mi afecto Pues mi corazón que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta Aquí estoy, para ser tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final Dame a comprender Señor tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto Hazme serte fiel aun cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento No sé las palabras ni en las promesas, donde la historia tiene su motor secreto Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve a todo el universo Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta Aquí estoy, para ser tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final Donde su supor y temer en el huerto, y sus amigos acompañan al maestro Si es hora de cruz, es hora de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar eso Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre inseguridades y mis miedos Y para no hacer mi queridos, sino el tuyo, hazme en Getsemaní, fiel y despierto Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta Aquí estoy, para ser tu voluntad, aquí estoy, para ser tu voluntad Aquí estoy, para ser tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta Aquí estoy, para ser tu voluntad, aquí estoy, para ser tu voluntad, aquí estoy, para ser tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí, hasta el final